¡Suscríbete al canal! 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 Entonces todo. 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, abre, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ya, abre. De acá, abrimos Y empezamos con la derecha Con la derecha, cuatro Cuatro Una, dos, tres, cuatro Cuatro, listo Vamos a hacer otra vez un break Chan Y la puta queda ahí Vamos a la mano Listo De la otra vez De acá Chan, chan, chan Abre Una, dos, tres Cha, cha Una Cha Vamos para la pena por detrás Vamos a la vuelta Y a la cara Cha Exacto, güey Lo repetimos todo Y lo hago con música Cinco, seis, siete Va Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Abre Un, abre Abre Chan, 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 chan Cha Un, dos Un, dos Un, dos Tres Cha 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 Vamos Un, dos Tres Cuatro Break Gira Una Cha 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 Vamos ahora con música Ok, todo chido Un, dos, tres 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 Un, dos, tres